Buenos días a todos. Alcaldesa de Aguilar, presidenta de la Diputación, secretario general de las Edades del Hombre, secretario general de la Consejería de Cultura, delegado territorial de la Junta de Castilla y León, director general de Patrimonio, sacerdotes, señoras y señores. Buenos días a todos. Verdaderamente me resulta muy grato estar hoy aquí, decía la alcaldesa, que es mi primera visita de forma oficial, pero auguro que os visitaré en muchas ocasiones. Próximamente. Estamos en Aguilar de Campó, estamos en una ciudad con un entorno patrimonial y natural envidiable. Tiene en su patrimonio y en su naturaleza sus principales señas de identidad. Todo eso lo queremos hacer valer. Queremos invitarles a todos aquellos que nos visiten a disfrutar de algo tan nuestro como esta magnífica tierra valentina y también con lo mejor de nuestro arte sacro. Que se darán cita en la próxima edición de las Edades del Hombre, aquí en Aguilar de Campó, en el 2018. Hoy visitamos las obras de restauración de esta magnífica colegiata de Aguilar de Campó. Se ha llevado a cabo una importante restauración y entendemos que este espléndido templo y la ocasión que hoy nos convoca son un buen punto de partida, son quizá el preámbulo de lo que van a ser las Edades del Hombre. Las obras que hoy visitamos, que hoy inauguramos, suponen una actuación de la Junta de Castilla y León que se inició ya en 2008 con la restauración de una de las bóvedas. Gracias a ello hemos podido seguir trabajando y acometer la restauración en el resto de las bóvedas, en la torre y en distintos elementos de esta colegiata. Una inversión que ha supuesto casi medio millón de euros y que se suma a distintas intervenciones acometidas por la Junta de Castilla y León en los últimos cuatro años en la provincia de Palencia y que ascienden a un total de casi tres millones de euros. Y quiero también agradecer la participación ciudadana. La parroquia ha sido también generosa con actuaciones en esta colegiata, con algunas que incluso se están llevando a cabo en este momento. Por ello, alcaldesa, gracias en tu nombre a los ciudadanos de Aguilar. Gracias por esa implicación en el cuidado de sus bienes patrimoniales. Como saben, este día supone para nosotros, para las instituciones implicadas en la puesta en marcha de la edición de las Edades del Hombre para la Fundación, las Edades del Hombre para el Ayuntamiento de Aguilar y para la Diputación Provincial de Palencia junto a la Junta de Castilla y León, un paso más, un paso importante en nuestro camino para la exposición del 2018. Hace tan solo dos días cerrábamos las puertas de la exposición Reconciliar en Cuellar y hoy estamos en esta colegiata para iniciar una nueva andadura, para manifestar el compromiso de la Junta de Castilla y León con el patrimonio, con el magnífico patrimonio de nuestra tierra y con las distintas exposiciones que ya durante casi 30 años han jalonado a lo largo y a lo ancho nuestra geografía, a través de acciones de restauración, a través de acciones promocionales, a través de esa puesta a disposición de todos aquellos que quieran visitarnos de un corazoncito, de un pedacito de lo bueno y de lo mucho que tenemos en Castilla y León. Y quiero aprovechar esta presentación hoy en la colegiata para dar a conocer una nueva iniciativa en torno a Aguilar de Campo y en torno a las Edades del Hombre. Consideramos fundamental la importancia patrimonial de la montaña palentina, consideramos una de nuestras joyas el románico palentino y es nuestra intención, de acuerdo con la Fundación Las Edades del Hombre, el poner en marcha una actuación añadida a la propia de los espacios expositivos que tendrán lugar en Aguilar de Campo. Así vamos a promover la extensión de la visita a toda la comarca circundante mediante la mejora, mediante la puesta en valor de distintos templos, de 18 templos en los cuales vamos a llevar a cabo intervenciones en el marco de nuestro sistema románico norte. Como saben, la Junta de Castilla y León viene desarrollando en los últimos años bajo la denominación Románico Norte, un programa ambicioso de recuperación y puesta en valor de los templos de las zonas norte de las provincias de Burgos y Palencia, con una inversión en los últimos años de 8 millones de euros. Pues bien, entendemos que el proyecto Románico Norte ha logrado potenciar el crecimiento económico sostenible en estas comarcas, en las comarcas que atesoran uno de los ejemplos más destacados del Románico Norte en toda Europa. No en vano, el plan de intervención Románico Norte obtuvo el premio Europa Nostra, un importante reconocimiento a este magnífico proyecto, no solo por sus logros en materia de restauración, sino también por ese carácter pionero en un nuevo modelo de gestión del patrimonio. Así lo han reconocido también diversos foros, diversas instituciones, tanto del ámbito nacional como del ámbito internacional. Por todo ello, hemos propuesto, junto con la Fundación Las Edades del Hombre, una propuesta divulgativa, una propuesta de intervención que incorpora nuevos y numerosos puntos de interés en esta concepción del territorio que es parte indisoluble del discurso expositivo y que paso a continuación a comentarles. Proponemos así un epílogo expositivo que se desarrollará a través de actuaciones de conservación y difusión sobre alguno de los 54 lugares que forman parte del Románico Norte, de esos 54 lugares emblemáticos. Y se plantean también distintos itinerarios temáticos, itinerarios que nos van a servir para articular la visita a dichos enclaves, al resto de templos y a las localidades del entorno patrimonial de Aguilar de Campo. Y en estos itinerarios encontraremos un total de 18 templos y localidades que nos servirán para mostrar la riqueza cultural, la riqueza patrimonial de este territorio. Una intervención que vamos a realizar y que va a consistir en el acondicionamiento para su visita, incluyendo la limpieza del entorno y, por supuesto, la dotación de elementos informativos, tanto exteriores como interiores, y también una serie de intervenciones más importantes, más intensivas, con mejoras en la restauración y también en la valorización de elementos o entornos. Todas estas actuaciones tendrán su correspondiente marco de comunicación y de difusión. Y la Junta ha dispuesto, en Consejo de Gobierno se ha acordado, la dotación de una financiación añadida de 475.000 euros para la intervención en estas actuaciones de las que estamos hablando y que se sumarán a los 900.000 euros que tenemos destinados para el ciclo expositivo en Aguilar de Campo. Y a ello se sumarán otras actuaciones de la Junta de Castilla y León, de forma fundamental lo que tiene que ver con la promoción turística y cultural del entorno y de las edades del hombre en Aguilar de Campo. Con ello creemos que hacemos algo importante y sumamos dos grandes marcas, la marca Románico Norte y la marca Edades del Hombre. Con estos buenos mimbres, a buen seguro, el éxito estará garantizado. Y ya concluyo. Quiero animar a Aguilar de Campo, quiero animar a toda la provincia de Palencia a seguir trabajando, a trabajar por ese futuro teniendo como base el patrimonio y teniendo como base la cultura. Se trata hoy más que nunca de poner de relieve este potencial que la historia y el arte de nuestra comunidad ofrecen como recursos para el desarrollo a través de ese turismo cultural, de ese turismo de interior y de la consolidación del liderazgo que tenemos en Castilla y León en este sector, en turismo rural. Y no quiero concluir mi intervención sin expresar mi agradecimiento al procurador del Grupo Parlamentario Socialista, que también nos acompaña, al Obispado, por su colaboración con la cometida de la reparación de la cubierta, a los técnicos y profesionales intervinientes en la rehabilitación, por supuesto, a la Fundación Las Edades del Hombre, que ya están trabajando, llevan mucho tiempo trabajando en esta nueva edición de Las Edades del Hombre en Aguilar de Campo. A continuación, les expondremos los templos que van a ser objeto de las actuaciones a las que me he referido en mi intervención. Muchísimas gracias a todos por su atención y por su presencia. Gracias.